El nuevo BMW X1 todavía confía en las ventajas de un propulsor como el 1.8D de 150 caballos, la elección ideal para aquellos que quieren viajar a todo confort con el toque dinámico y deportivo que caracteriza a la firma Bávara. Eso sí, en su porfolio también encontraremos alternativas de gasolina y las eco-microhíbridas con los bloques 2.0D y 2.0I. Si algo han sabido hacer los alemanes de BMW es modernizar su gama SUV sin necesidad de pasar ciertos límites que si vemos en las barlinas de la marca. El diseño del nuevo BMW X1 consigue captar la atención sin ser exagerado con las dosis de elegancia y carácter deportivo que se le esperan, apostando por el perfil del cliente joven al que le gustan las grandes experiencias. Además ha crecido bastante con 4.50 metros de largo frente a los 4.43 de la generación anterior. Lo demuestra a simple vista y cumple con las expectativas en su interior de calidad excepcional, habitabilidad para cuatro adultos y un maletero de 540 litros de capacidad, 35 litros más que en el modelo anterior. En el apartado digital contamos con el sistema operativo BMW ID8 aplicado en la pantalla central de 10,7 pulgadas junto con el sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas frente al volante. Se nota que BMW ha apostado por el equilibrio, dotando a este subcompacto de un comportamiento que cumple con notable en los apartados de deportividad y confort sin ser excelente en transmisión de sensaciones o excesivamente blando. En este sentido destacaríamos la firmeza de la dirección y su efectividad frente a la competencia. Para ello ha sido clave el ajuste en las suspensiones, que pueden ser adaptativas de manera opcional para notar cierto cambio en el tren de rodaje en función de los modelos de conducción. Además, la caja de cambios automática Streptonic se encarga de ser tan eficaz que apenas notamos los cambios de marcha. En este X1 cuenta con las funciones DIL ideadas para circular con más margen de aceleración junto con el modelo BOST de la leve izquierda, encargado de activar un extra de potencia durante 10 segundos. El motor tiene una respuesta progresiva pero bastante contundente. El cambio funciona muy bien en cualquiera de sus tres modos de funcionamiento, normal, deportivo o manual. En el exterior el sonido clásico de motor diésel se deja notar, pero en el interior la insonorización es muy buena y no supone un mayor problema.